Walter Reyes Romelí es estudiante de la maestría en educación de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Autónoma en Baja California, México, quien realizó una pasantía de investigación en la Universidad del Magdalena, donde tuvo la oportunidad de avanzar en sus estudios a través del doctorado en Ciencias de la Educación. Esta universidad específicamente es increíble, tuve la oportunidad de estar en trabajos finales de las personas sordas, me sorprendió la cantidad de intérpretes que tienen aquí, en México no tenemos tantos intérpretes. En cuanto a los proyectos que presentaron, son increíbles, no hay duda en que la capacidad de una persona sorda es igual o superior a la capacidad que tiene una persona oyente. Y en cuanto a las barreras de comunicación, una persona sorda no presenta barreras de comunicación porque ellos desde que nacen están comunicando. Nosotros los oyentes somos los que presentamos esas barreras de comunicación al no interesarnos en su lengua ni en su cultura sorda. Reyes Romelí estuvo con la Dirección de Desarrollo Estudiantil de la Alma Mater apoyando la atención a la población con capacidades diferenciales, centrándose en las personas sordas. El investigador mexicano se mostró muy sorprendido por el trabajo que ha realizado un magdalena en el tema de inclusión. Realmente creo, pienso que puedo aprender mucho más porque lo que vi me hubiera asombrado pero estoy seguro de que hay maneras de explotarlo más y lo que yo podría aprender aquí lo podríamos aplicar allá. Yo grabé videos que pienso pues enseñarles allá en mi universidad para como motivarlos de que sí podemos lograrlo. También nuestras personas sordas de México tienen derecho a estudiar de calidad. Cabe resaltar que esta casa de estudios superiores genera la posibilidad de que los estudiantes extranjeros aprovechen las opciones de intercambio estudiantil como una forma de adquirir nuevos conocimientos, experiencias y un sinnúmero de beneficios que dan valor agregado a la formación profesional y personal de cada uno.